Maestros rasposos Te quiero pero no me diste la atención que necesitaba. En esta categoría también están las personas que te ven la cara o que sientes que te defraudaron de alguna manera, pero no las puedes odiar. Les guardas recelo, rencor, no las quieres cerca de ti, tienes dificultad para hablar con ellas, si es que siguen en tu vida. Pero de igual manera, lejos o cerca, su relación no quedó o está de manera armoniosa. Son relaciones en las que hay fricción, que raspan. Puede ser una hermana, una tía, un hijo, un amigo, que los quieres, pero no hallar la forma con ellos. Constantemente te desesperan o actúan justo de la manera que no desearías que lo hicieran. Pueden ser personas a las que brindaste toda tu confianza y querías, pero al tener actitud de orgullo, de envidia, de deseo de control o una lucha de poder, entre el ego y la relación no camina más. Si no se separan físicamente, sí lo hacen emocionalmente, pues se raspa la relación cuando se ven, y aunque en el fondo se quieran, no parece lograrse ni un acercamiento real ni una buena comunicación. En este tipo de relaciones, puedes observar si el orgullo prevalece, el deseo de tener la razón, la envidia y la comparación constante. Pueden ser hermanos que se aman, que se adoran, o una relación padre-hijo, que nadie hable mal de ellos o los toque, porque pueden dar la vida y defenderlos, aunque ellos mismos se critiquen. Ni con mucho trabajo logran, la mayoría de las veces, una buena comunicación. También podría haber sido socios o un empleado y jefe, en el trabajo formal o informal, donde uno de los dos se va, solo para poner el mismo negocio que el que lo invitó a trabajar en un principio con él. El dolor está constante en el primero, junto con el sentimiento de traición, mientras que el segundo necesita hablar mal de quien lo invitó a trabajar, solo porque no reconoce su error, su envidia o su ambición, y por lo tanto tendrá que hablar mal de esa persona para justificar su separación. Los ángeles explican que la envidia es la emoción que más escondemos. El común denominador es que hay sentimientos encontrados, de enojo y amor, cariño o gratitud. No puedes sacarlos de tu mente o de tu vida hasta que se resuelva de alguna manera el error, y ambos regresen al amor. Puede tomar muchos años, incluso al final de tu vida, tus ángeles te ayudarán a hacer esa revisión de vida, para llegar a perdonarlos, perdonarte, o para que en tiempo presente puedas bajar la guardia, ya que en realidad nadie desea el conflicto, y en el fondo no los dejarás de querer o agradecer la importancia que tuvieron o tienen en tu vida. Estos maestros tienen como función hacer que trabajes tus emociones o actitudes que no quieres reconocer en ti, como el orgullo, la comparación, la envidia, la impaciencia, la baja autoestima, la ambición, una parte de ti que no está siendo responsable o respetuosa, para que hagas un ejercicio de vida, al confirmar que sí quieres, que no quieres, quién sí quieres ser y quién no. Esto te hará mejorar tu comunicación interna y definir nuevas metas y formas de relacionarte. Con este tipo de maestros no te será fácil relacionarte siempre, ya que suelen rasparse el uno al otro en medio de esos sentimientos. Al hacerte trabajar con tu ego, ayudarán en tu despertar, pues ambos están destinados a regresar al amor, a la cordialidad. Al hacerlo serán encuentros que te traerán crecimiento, reflexión sobre una forma en las que puedes actuar. Al final es un ejercicio de vida, para que una y otra vez elijas en la práctica, en la vida diaria, la paz. Recuerda suscribirte a mi canal, activar la campanita y compartir con 5 amigos a quien creas que este video le puede servir. Así me ayudas con mi propósito de ayudar más. Gracias por pertenecer y te mando un gran abrazo de sanación angelical.